Buenos días amigos del canal Defensa P. Tenemos el gusto privilegio del día de hoy poder entrevistar al vicealmirante Francisco Calisto Gianpietri. Él tiene un currículum bien amplio en cuanto a la Marina de Guerra del Perú y después de aproximadamente diez días ya no vamos a hablar con un político sino vamos a hablar con un marino y él nos va a decir realmente las cosas como son. Es difícil como ustedes habrán visto en algunas otras entrevistas a obtener una respuesta directa cuando uno hace una pregunta directa. Vicealmirante Calisto Gianpietri buenos días y quisiera por favor saludar a los seguidores de este canal. Buen día Joseph es un gusto realmente estar con ustedes. Aquí estoy para absorber cualquier tipo de pregunta que me puedan hacer y con el mayor gusto y agradeciendo su confianza y su predilección para poder ponerme con sus audiencias, con sus con sus oyentes. Perfecto. Cuando entrevistamos por primera vez a una personalidad, le hacemos preguntas de su juventud. Ahí vamos a empezar por preguntarle a en qué colegio usted terminó su secundaria, en qué año terminó su promoción y si recuerda algunos compañeros del cual usted terminó esa promoción de la secundaria. No, claro que sí. Bueno, eso fue hace mucho tiempo atrás, cuando tenía pelo, o sea que vamos a tener que hacer un poquito, vamos a tener que hacer un poquito de arqueología documentaria, ¿no? No, no. Bromas aparte, yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio de la Marina de Guerra del Perú, que se llama el Liceo Naval Almirante Guise, terminé el colegio en el año 77 y en enero del 78 postulé a la Marina de Guerra del Perú y ingresé a la Escuela Naval. En la Marina de Guerra del Perú, los oficiales de carrera, vamos todos a la Escuela Naval, es diferente que en otros países que hay oficiales que se enrolan desde las universidades. En la Marina sí existe ese procedimiento, pero solamente para oficiales, especialistas como abogados, médicos, pero los oficiales de comando, entramos a la Escuela Naval, y ese fue el año en el que yo entré, en el año 78, muchos años atrás. ¿Qué le hizo a decidir la Marina de Guerra del Perú? Habrían personas de la Fuerza Aérea, por ejemplo, que dirían, bueno, ¿por qué no usted eligió el ejército o la Fuerza Aérea? Bueno, mi familia, hemos tenido la suerte de ser 14 oficiales de Marina. Ok. 14 es un buen número, comenzando con mi padre, el hermano de mi padre, el hermano de mi padre tuvo la oportunidad de más allá de estar en la Marina del Perú, capacitarse en la Marina Americana, porque estuvo en Annapolis, becado, con un scholarship, y siguió su carrera allá. El hermano de mi madre, los dos hermanos de mi madre, también fueron oficiales de Marina, uno de ellos es el almirante de Jean Pietri, que llegó a ser vicepresidente del Perú, fundador de las fuerzas especiales de la Marina del Perú, y yo también, bueno, opté por abrazar la carrera militar, más allá de que la Escuela Naval del Perú queda a escasos 60 metros de mi casa, ¿no? Entonces, como que el destino me tenía impulsado o empujado a terminar en la Marina, ¿no? Bueno, y con mucho gusto lo hice, y tuve la oportunidad de entrar a la Escuela Naval y calificarme o especializarme como un oficial de fuerzas especiales. Sí, sí. ¿Diría usted entonces de que en su juventud a usted le hubiera sido casi imposible decir, bueno, me voy a la Fuerza Aérea? Bueno, tendría que ir más lejos, ¿no? Tenía la Marina al costado de la casa, 60 metros. Abría la ventana de mi casa y veía la Escuela Naval, o sea que era un poco, es más, me despertaba con el toque de Diana, o sea, con la corneta despertando a los cadetes, y también me despertaba yo en mi casa, o sea que realmente, no solamente es eso, sino la conexión con el mar, tuve mucho, mucho enfoque en ser parte de las fuerzas especiales, porque yo entré a la Marina para ser parte de las fuerzas especiales, y eso generó en el interno de mi casa una, un conflicto de intereses con mi padre, porque mi padre fue comandante de un buque de guerra, ya, entonces él me decía, bueno, ¿para qué vas a entrar a la Marina si no vas a estar en un buque? Y por el otro lado tenía al hermano de mi madre que era el fundador de las fuerzas especiales, o sea que, pero yo decidí al final ser Fórez, y fue una linda experiencia y una magnífica decisión de la cual jamás me sentiría arrepentido, ¿no? Pero bueno, como cadete, recuerda esos años, en los cuatro primeros años de su vida de cadete, usted tuvo la oportunidad, al igual que ahora, aunque en ese tiempo no había un buque escuela, de viajar como cadete a diferentes países del mundo. Sí, claro, claro, yo como cadete, en la escuela naval, debo de precisar, que son cinco años de formación, ¿no? Sí, sí. Había un año de aspirante y de ahí cuatro años de cadete. Sí. Y durante ese periodo tuve la oportunidad de embarcarme en dos oportunidades en cruceros al extranjero y en dos oportunidades en cruceros al litoral del Perú, que es lo que normalmente se hace en primer y tercer año, uno se va al litoral, y en segundo y en cuarto año, uno se va al extranjero. Y teníamos un buque escuela, que era un buque antiguo, de transporte de personal, que estuvo en el desembarco de Normandía. Bueno, ese buque ya, por supuesto, ya ha sido dado de baja y ahora ha sido reemplazado por un lindo velero que se ha efectuado, que se ha construido en el Perú, ¿no? El día de ayer transmitimos a casi dos horas a la escuela, el buque escuela Unión, que estuvo su último día en Japón, que estuvieron ellos cuatro días. Una de las cosas que es bonito reconocer es la disciplina de los cadetes, cadetes de tercer año, haciendo de personas que mostraban las partes del buque y también las cosas que tiene el Perú. Esta mística fabulosa, pienso yo, es desde que uno ingresa a la Marina de Guerra de Perú como el primer año. Sí, claro. Bueno, como en cualquier disciplina, cualquier escuela militar, la disciplina es una parte fundamental de la formación de los cadetes, ¿no? Ok. Y dentro de las prácticas que uno hace en la mar, que son necesarias en el caso de la Marina, uno va desempeñando diferentes roles en el buque, ¿no? Uno hace de los primeros años desde el rol de bañero, de limpiar, literalmente limpiar baños. Ya. Y baldear la cubierta, hasta cuando uno llega al último año de cadete que está encargado de la navegación y uno hace navegación astronómica y actividades de manejo de sistemas de armas, siempre supervisado por oficiales, pero ya uno va entrando en esa dinámica de ocupar diferentes roles para comenzar a aprender a la vida. Y todo esto merece, pues, una férrea disciplina, una forma de mantener procedimientos y tener claro cuáles son los roles que uno tiene que desempeñar en el buque, ¿no? Estando en otro país, usted como cadete, ¿nos podría contar alguna anécdota, algún error que usted cometió, algo que lo felicitaron porque hizo más de lo debido en cuanto a ser cordial, etcétera? ¿Nos podría contar alguna anécdota que cuando usted estaba en el extranjero como cadete? Bueno, tendría dos temas importantes que marcaron mi vida. Primero, uno fue el cruce de la línea ecuatorial, porque se hace toda una ceremonia en esto, que es muy divertida, cuando uno está navegando, y el cruce del canal de Panamá, que esos dos cruces fueron realmente, el canal de Panamá fue algo que nunca nosotros habíamos vivido, y ver la oportunidad de cómo, a través de esta comunicación entre esclusas, poder subir un buque de un nivel del océano pacífico hacia el océano atlántico, cruzar el lago de Atún, etcétera, fue toda una experiencia que realmente aquilato hasta este momento. Y otra experiencia muy importante en otros países fue cuando tuve la oportunidad de representar al Perú en competencias deportivas, porque tuve yo la suerte de practicar el remo de competencia, y estuvimos defendiendo los colores de su país, y eso es una de las cosas más bonitas que cualquier deportista puede llegar a realizar, y más en la vía militar, porque se compite entre escuelas navales, entonces es un ambiente muy competitivo, es un ambiente muy cordial, es un ambiente de mucha camaradería, y realmente tuve experiencias realmente aquilatadoras, ¿no? Fue muy bonito, fue muy bonito poder estar en el podio y ver tu bandera de tu país, habiendo ganado una competencia que realmente a uno lo enorgullece y lo impulsa para seguir adelante, ¿no? A los jóvenes de 16, 17 y 18 años, que hay mucho que nos ven en YouTube, ¿qué le diría usted para convencerlos de postular a la Marina de Guerra del Perú? ¿Por qué ellos tendrían que hallarlo? Bueno, yo no solamente me circunscribiría en la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Me circunscribiría, extrapolaría un poquito más hacia lo que es la Fuerza Armada, no solamente en el Perú, sino en cualquier otro país del mundo, ¿no? Muchas veces las Fuerzas Armadas no son comprendidas en su rol y en la amplitud del mismo, ¿no? Nosotros tenemos un rol que va más allá solamente de un tema netamente militar, de un tema netamente conflictivo hasta cierto punto de utilización de armas, ¿no? Nuestro rol va más allá, es al cuidado de nuestra nación, a potenciar el bienestar de nuestra gente, a llevar esperanza a los lugares a donde vamos. Las Fuerzas Armadas, en el caso del Perú y muchas partes del mundo, vamos más allá de donde pueden ir las personas normales o las civiles de a pie, ¿no? La Fuerza Armada está en la frontera, la Fuerza Armada está, en el caso del Perú, en el lago más alto del mundo, está en los ríos, está cuidando nuestro mar territorial, está cuidando los activos críticos esenciales del país, entonces tenemos una comunicación muy estrecha con el desarrollo y la ciudadanía y el bienestar de un país. Entonces, si uno quiere contribuir de alguna manera, una de las formas efectivas es la Fuerza Armada, ¿no? Perfecto, ojalá que muchos jóvenes hayan escuchado esto con mucha atención. Usted estuvo al mando del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas, se llama CIDEB. En un tiempo, ¿podría, por favor, contarnos en esta parte de su carrera cómo fue su experiencia? Porque esto en especial es una especie de mixtura de comandos entre la Marina y la Fuerza Aérea, ¿es esto correcto? Ok, el COE es un comando operacional que depende del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no depende de la Marina. Ok. Yo fui destacado al Comando Conjunto, en el Perú hay un Joint Command, un Comando Conjunto que opera con los medios que le dan las diferentes Fuerzas Armadas dependiendo a la misión que tiene que desarrollar. Y el COE tiene la misión de operar y hacer operaciones reales, reales, operaciones especiales, y utiliza diferentes medios de las Fuerzas Armadas. Tiene gente del Ejército, tiene gente de la Fuerza Aérea, tiene gente de la Marina y tiene gente del Comando Conjunto, ¿no? Ya. Entonces, esa gente es puesta a disposición del COE y el COE opera realizando operaciones de combate reales, ¿no? Como jefe de este comando, usted, ¿cuál fue su relación en particular con los Estados Unidos? Sabemos que ha tenido operaciones con Colombia, etcétera, pero en especial con los Estados Unidos, ¿cómo fue esta relación? Bueno, nosotros tuvimos y tenemos hasta el día de hoy una actividad operativa muy nutrida y muy lineal con Estados Unidos. ellos nos apoyan mucho en actividades de colección de inteligencia, actividades de apoyo logístico, equipos y también instrucción y entrenamiento, ¿no? Entonces, este, esto no solamente es en el COEX, sino en diferentes entidades de la Fuerza Armada. O sea, hay muchos oficiales y personal que también van a Estados Unidos a formarse. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de seguir el curso de operaciones especiales en el Perú y una vez que lo terminé, gané una, una, un scholarship, una, para poder irme a seguir el curso de, en la Marina Americana y seguir el curso de U.S. Navy Seals en el año 88, si mal no recuerdo. Ya. Y entonces, nuestra relación con Estados Unidos es fluida y es constante en diferentes ámbitos de, de, de la vida militar. En general, la percepción, buena o mala, de muchos peruanos, a veces es por ignorancia, pero a veces por las noticias que salen en los medios de comunicación, es de que el Perú tiene un hermano mayor en los Estados Unidos. Usted diría de que es una relación de Estados soberanos o en cierto sentido hay cierta intromisión de parte de los Estados Unidos para algunas decisiones a militares que toma el Perú. Mire, yo no diría que es un, que es considerado, por lo menos yo no lo considero así, como un hermano mayor. Yo creo que es un socio estratégico, es un aliado poderoso. Tenemos que entender que Estados Unidos es un ejército o una fuerza armada muy potente y si no es la la más consolidada y la más grande del mundo. Entonces, por ejemplo, nosotros tener la capacidad de enviar todos los años un oficial a entrenarse y a operar con los U.S. Navy Seals, hace que ese oficial cuando retorne al Perú vaya a la Escuela de Operaciones Especiales y vierta sus conocimientos y actualice las currículas de instrucción de manera tal que nosotros tenemos un desfase máximo de un año en los programas de instrucción con los U.S. Navy Seals. Ya. Entonces, esto, esto no es que, no es un paternalismo de hermano mayor, sino es un intercambio de experiencias porque ellos también entienden de que nosotros tenemos experiencia real en combate, en la lucha contra el narcotráfico en el Perú. Entonces, es un, es un intercambio de información, es un intercambio de experiencias que nutren a nuestros procesos de formación, tanto de oficiales como de personas subalternas. Entonces, yo creo que es un win-win, no solamente en relación con Estados Unidos, sino con otros ejércitos u otros países del mundo. También la tenemos con Gran Bretaña, también la tenemos con Francia, la tenemos, etcétera, con muchos países que hacen un intercambio de experiencia y realmente la experiencia que tiene el Perú es, este, aquilatada, no solamente por Estados Unidos, sino por otros países, porque tenemos experiencia real en combate. Mientras nosotros estamos hablando en este momento, hay operaciones de combate que se están realizando en el Perú, en el área del de ORAEM, contra el narcotráfico y el terrorismo, y es más, acabamos de tener cinco bajas el día de hoy. Entonces, nuestras fuerzas están en constante enfrentamiento y ganando experiencias que son aquilatadas por otros países del mundo, ¿no? Ustedes te han enterado de la forma como los Estados Unidos ven el puerto de Chiang Kai, por ejemplo, y tienen su opinión basada en sus propios intereses, pero le vamos a poner tres ejemplos a Laura Richardson, como usted sabe, es la general de cuatro estrellas que está encargada del hemisferio sur en los Estados Unidos. Ella habló en el Congreso diciendo de que se oponía la inversión china en el puerto de Chiang Kai. Hay un profesor, Evan Ellis, que es este profesor de estudios estratégicos en Washington, y quisiéramos, gracias a Dios que usted hable el inglés, y vamos a ponerle un video de aproximadamente minuto y medio. Le pedimos disculpas a las personas que nos ven, pero vamos a explicarlo después de qué se trata. Habla acerca de lo que ellos llaman en Washington la interferencia de China en el puerto de Chiang Kai. Va a durar un minuto con 57 segundos. ...they're tied to the Chinese military, specifically the PLA. I'm going to give you an example of one. One of the biggest port infrastructure projects that China has is in the country of Peru. It's a megaport project in Chiang Kai, Peru, which is about 75, 80 kilometers north of the capital city of Lima. It's considered to be one of the largest ports. It's not online yet, but when it does, it'll be one of the largest ports in the region that will be able to house about 6 million tons of cargo and will be able to bring what they call a triple E class of cargo ships, some of the biggest cargo ships that exist. The initial investment of 1.3 billion in 2019 kicked this project off and they gave it a capital increase to 3.6, if I'm not mistaken, to a level to get it finished by 2024. The majority shareholder of the Chiang Kai port project is what the Italian Defense Minister, Minister Mauro, just talked about Costco shipping. Costco shipping ports, a subsidiary of China Ocean shipping company, Costco, is also known for regularly providing the PLA's Navy logistical support for many of their training and humanitarian support operations, particularly non-combatant evacuation operations. That picture you're seeing on the screen of the cargo ship, I don't know if you can see it very big, that's not in Chiang Kai, that's not in Peru. That is a picture of a Costco ship that's loading amphibious tanks as part of a, what they call a amphibious invasion drill that they're holding on the South China Sea that's meant to invade most likely Taiwan. So Costco shipping has been demonstrated, this particular ship, the Bang Chui Dao, is a ship that's particularly used for these type of military, civil military operations, and this is the Chinese shipping company that's now owning a significant port on the Pacific of Latin America. Muy bien, para las personas, permítanme unos 10 segundos, 20 segundos, vice admirante, que no han podido entender esto. Ellos dicen que Costco shipping provee su porte logístico de la República Popular China por medio de Costco shipping para su marina en muchas partes del mundo. Y eso preocupa mucho a los Estados Unidos, el hecho de que ellos utilicen esta compañía en el futuro, tal vez en el puerto de Chiang Kai, para que puedan proveer algún tipo de acción militar en el hemisferio sur. ¿Podría, por favor, usted darnos su comentario al respecto? Ok, yo agradezco su pregunta y me va a permitir explayarme un poquito en eso. Seguro, seguro. Los países en cualquier parte del planeta ven su potencial y se desarrollan bajo un concepto no solamente geopolítico, sino geoestratégico. El puerto de Chiang Kai es el puerto más grande que se va a poder, que se está construyendo en todo el Pacífico, desde el norte hasta desde Canadá hasta Tierra del Fuego del Sur, ¿no? Entonces, ¿esto qué cosa va a permitir? Va a permitir que el Perú se convierta en un hub en América del Sur y los buques no tengan que ir, por ejemplo, hasta el puerto de Manzanillo para poder embarcar su carga y cruzarla hacia el Asia. Los buques del Asia van a venir directamente al Perú y van a ahorrar en todo este proceso aproximadamente 15 días de navegación, lo que en dinero y en tiempo es muchísimo, hablando de transporte marítimo. Y más allá de esto, ha despertado los ojos de Brasil, que es la sexta economía del mundo, para efectuar sus exportaciones hacia China y hacia Asia a través de los puertos del Perú. Al sur del puerto de Chancay, bastantes kilómetros más, más o menos a unos ocho, seiscientos, setecientos kilómetros más, está otro puerto que ha sido declarado puerto de interés nacional, que es el puerto de Corío. Así es. Que va a poder alimentar todo el requerimiento de movimiento de carga desde Corío hacia el sur. Esto va a cambiar el tablero geoestratégico del Sudamérica. Este puerto de Chancay no ha sido un puerto que se ha licitado o que se ha vendido, perdón, en forma soterrada, oculta, a nadie. El puerto de Chancay fue una oferta que se licitó a nivel internacional y Estados Unidos estaba informado de que esto estaba sucediendo. Entonces, si la almirante Richardson se opone. General. O general, perdón, Richardson se opone a la construcción del puerto, le diría yo a la general entonces de que se impulse a los Estados Unidos a que construyan un puerto más grande en Corío, que es el siguiente megapuerto que se va a construir en el Perú. Y de esa manera tengamos un balance geoestratégico de fuerzas en el sur, porque Sudamérica siempre se ha visto como el patio trasero del mundo. Sin embargo, la posición enclavada geoestratégica como hub del Perú hace que se proyecte la carga hacia 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 el Asia en una forma mucho más eficiente que trasladarla desde Manzanillo o de San Francisco. Entonces, el puerto del Perú es un puerto, es un país que se encuentra enclavado casi en el centro de Sudamérica y eso va a permitir la conexión sobre todo de Brasil con el Asia en una forma mucho más armónica, nutrida, rápida, barata. Entonces, ahora que esto sea posteriormente utilizado por otro, por China, como claramente lo dicen en el video, el concepto de poder naval es un concepto muy limitado porque si nosotros estamos pretendiendo creer que la guerra naval se va a hacer solamente con los buques de color plomo, estamos equivocados. Esto va más allá del poder naval, esto va al potencial nacional, a la capacidad de utilizar los medios de cualquier país en un conflicto, así sean medios civiles, pasan a formar parte del activo para poder desarrollar un conflicto y eso lo hace Estados Unidos, lo hace el Perú, lo hace China, lo hace cualquier país del mundo. Entonces, la única forma de contrarrestar una situación de esta naturaleza por el hegemón Estados Unidos sería entrando en el escenario y la única forma de entrar en el escenario es invirtiendo en algo que contrarreste lo que está sucediendo en este instante porque en el momento que tuvieron que invertir, Estados Unidos no lo hizo y China, usted sabe perfectamente bien como yo, no tiene que preguntar mucho, solamente hay que meterse la mano a bolsillo y sacarle el dinero que se necesita para hacer la inversión y el 60 por ciento de la inversión del puerto de Changkai es China y lo ha hecho Costco Shipping y el otro 40 por ciento es un socio peruano. Entonces, en el momento que se explote el puerto de Corío, que se encuentra al sur y que puede ser más grande que el puerto de Changkai, bueno, deberían estar los intereses americanos ahí, concursando y ofreciendo un una una solución que contrarreste a China en vez de estar quejándonos y oponiendo a este extramuros a la inversión de otro país, porque Perú necesita invertir, Perú necesita potenciarse, Perú tiene que crecer como cualquier otro país del mundo, Estados Unidos tiene San Francisco, nosotros tenemos Changkai, entonces nosotros no vamos a oponer a San Francisco, no, simplemente si ellos quieren tener presencia en América del Sur, pues vengan a América del Sur, metan la mano al bolsillo y hagan la inversión en el puerto de Corío, eso le recomiendo yo a la general Richardson o al señor Gellings, ¿no? Que está también promoviendo el no puerto de Changkai. Entonces el puerto de Changkai es una realidad, el puerto de Changkai está terminándose ya la primera fase de construcción, el puerto de Changkai va a estar operativo en noviembre del próximo año, si no es antes. Entonces el puerto de Corío ya se encuentra con una ley en el Perú que ha sido declarado de interés nacional y va a ser licitado prontamente y esperemos que Estados Unidos ofrezca condiciones que permitan que tengan presencia en América del Sur. Creo que en general los políticos, especialmente los senadores norteamericanos, ellos son un poco miopes en cuanto a la importancia de América Latina para sus propios intereses, ellos realmente no no lo ven así y es el trabajo de esta general tratar de convencerlos, como usted dice, que inviertan, pero ellos es como hablar a oídos sordos. Lo que pasa es que ellos no están entrando en una análisis más profundo. La general, más allá de oponerse, debe convencerlos a que inviertan en el Perú, en el sur del Perú. ¿Por qué? No solamente porque Chancay está con los con los chinos, sino que Bolivia, que tiene yacimientos de litio, ha firmado un convenio con Rusia para que toda su producción sea comprada por Rusia. Sí. Irán acaba de firmar un convenio militar con Bolivia. O sea, tenemos a Bolivia y a Irán metidos en Bolivia. Perdón, disculpe, a Rusia. A Rusia e Irán metidos en Bolivia. Tenemos a China metido en el Perú y Estados Unidos sigue aplaudiendo con las orejas desde el paralelo al norte del Ecuador. Entonces, tienen que intervenir. No podemos quejarnos, este, simplemente en foros internacionales o por el WhatsApp. Tenemos que invertir y tenemos que poner el pie en la cancha, si no, no existimos. Lo que no está en el escenario no está en el mundo. Si Estados Unidos no pone su pie en Sudamérica, Sudamérica va a ser tomada por la corriente comunista, que es lo que está sucediendo en ese instante. Hay una, y disculpe que nos metemos en temas políticos, pero esto es geoestrategia y tiene que ver con esto. Ok. Hay una extrapolación de una corriente comunista que sale desde la Habana, pasa por Venezuela, baja por Brasil, impacta en Bolivia y quiere entrar en el Perú. Ya tomó Argentina, ya tomó Sudamérica, Chile, toda Sudamérica se están pitando de rojo. ¿Y qué cosa está haciendo el Congreso americano? ¿Aplaudir con las orejas? ¿Qué vamos a esperar? ¿Perder Sudamérica? No crean que Sudamérica no tiene ningún peso específico, porque mucho, mucho del, de, de los insumos que se necesitan en el resto del mundo, como el litio, que tiene Bolivia y tiene Perú en ingentes cantidades, es parte de, del futuro del planeta. Y, y el, la, la no intervención de fuerzas que contrarresten este, este, este corriente que impulsa actividades de crimen transnacional, como el, como el narcotráfico, como la minería ilegal, la trata de personas, etcétera, etcétera, al final terminan impactando en Estados Unidos de una u otra manera, y en las economías del mundo. Entonces, yo creo que es el momento de que dejen de ver a Sudamérica como el patio trasero, y comiencen a preocuparse, porque las cosas acá están complicadas. Una de las, sabemos que, una forma de que los Estados Unidos se ha acercado, se ha querido acercar al gobierno peruano, es por medio de la fuerza aérea. Por más de cinco décadas, la fuerza aérea salió de, de los componentes y aviones norteamericanos, y esta es gracias al conflicto entre Rusia y Ucrania, y aunque realmente es desde el mil, desde el mil quince, donde no se puede comprar componentes a rusos, ellos vieron la posibilidad de vender vectores a gobierno peruano, pero una de las dudas que tiene la fuerza aérea es de que los norteamericanos quieren, por supuesto, vender sus aviones, pero también entrometerse en cuándo y cuánto deberían de ellos utilizar su armamento. ¿Usted piensa que deberían de ser flexibles en ese aspecto, o es algo que ellos lo ven de una forma global y no hacen excepciones? Bueno, es lógico que un país que produce armamento quiera vender su armamento, en cualquier parte del planeta sucede, ¿no? Ahora, es el usuario el que decide qué armamento y qué cantidad de armamento puede comprar, o tiene que comprar, o puede comprar. Y mucho de ello depende, no solamente las capacidades operativas, o las capacidades, las bondades que puedan tener los armamentos o los sistemas de armas, porque ahora no armamos, no hablamos de armamento en forma individual, sino de sistemas que puedan interlazarse entre ellos, ¿no? Entonces, es el usuario el que tiene que discriminar qué cosa es lo que tiene que comprar, de acuerdo a la cantidad de plata que tiene, de acuerdo a que si ese equipo va a ser compatible con los sistemas que él utiliza, de comando y control, y operativos, y etcétera. Entonces, una de las oportunidades que tenemos es el mercado americano, pero hay algunas otras matrices que ya hemos cambiado, por ejemplo, en Sudamérica, que han ido hacia el lado soviético. Y la Fuerza Aérea Peruana tiene un componente bastante importante de material soviético, que fue comprado porque en el momento que el Perú necesitó hacer un repotenciamiento de su fuerza armada, el material soviético tenía un precio mucho menor y algunas capacidades que de repente no podían equipararse con las americanas, pero eran lo suficiente para contrarrestar las amenazas que tenía el Perú. Entonces, optó por la línea soviética, y lo como lo hizo la aviación del ejército y el ejército del Perú. Sin embargo, la Marina, la Marina se mantuvo en una matriz más occidental, sin llegar a un a un nivel nato, pero tendiendo a ello, pero con algunos problemas de interoperabilidad con otras fuerzas, porque, o con otros componentes de la Fuerza Armada, porque tenían sistemas que en algunas cosas no conversaban, ¿no? Y tuvimos que hacer algunos, este, algunos adaptaciones ahí para poder, este, efectivizar los sistemas de comando y control, cosa que fue solucionado y ha ido siendo solucionado en el camino. Pero al final, esto no es una imposición de uno u otro. Esto es un tema de, entre comillas, ley de oferta y demanda, de acuerdo a las necesidades que yo tengo que satisfacer. El almirante Montoya, usted lo conoce, nos hemos entrevistado, tenido el gusto de entrevistar al almirante Montoya, pero también en el programa de Diego Acuña, en Willax, él ha declarado, y lo dice textualmente, a los Estados Unidos no debemos comprarle un alfiler. Y la razón que él da es porque ellos tienden a decirle al país que utiliza su armamento, y en este caso aviones de combate, que pueden inclusive los planes de vuelo, dárselos por adelantado, y en este caso él dio como ejemplo a Chile. Ellos, para sorpresa de chilenos en esa época, hace dos años, y para algunos peruanos, los F-16 que tiene a diez nuevos bloques cincuenta, cincuenta y dos, pero el resto que vino de Holanda, los treinta y seis, no son tan nuevos, que son bloques diez al treinta. Él dice de que si ellos van a imponerme lo que yo tengo que hacer con los aviones que compro, entonces, ni un alfiler. Usted discreparía entonces con el almirante Montoya en este punto de vista. Bueno, nosotros tenemos un parque en este momento aéreo que se tiene que sostener, y hay una necesidad factual de comprar equipos y comprar repuestos. Algunos para reemplazar, otros para potenciar, otros para reparar. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto si es que no le compro nada a Estados Unidos, no? Yo creo que el mensaje del almirante Montoya es, ok, si nosotros vamos a repotenciar nuestra fuerza armada, mantengamos nuestra soberanía como país y escojamos lo que nosotros queremos escoger, sin necesidad de ser presionados hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces, al final, Perú es un país soberano como lo son todos los países del planeta, y tiene que tener la posibilidad de comprar lo que él quiera comprar. Ahora, si nosotros vamos a pedir que nuestra fuerza armada o cualquier otro país del mundo, o la fuerza armada, dependa de lo que otro país le pueda regalar, dar, vender, concesionar, entonces estamos sometidos a lo que ese país nos nos tenga que decir. Así es. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio que permita hacer lo que nosotros queremos hacer y la forma en que queremos hacer. Lo que tenemos que hacer es nuestros políticos deben de hacer entender a diferentes países del mundo, no solamente a Estados Unidos, sino a otros, cuál es la realidad del Perú, porque el Perú se encuentra, a diferencia de muchos otros países, inmerso en un conflicto interno, o una lucha interna contra el terrorismo. Nosotros tenemos un rezago de terrorismo enclavado en el país. Entonces, Estados Unidos debería redoblar su esfuerzo para permitir que el Perú termine de erradicar el terrorismo y el narcoterrorismo que existe en una parte de nuestro país, que es el Braem, que usted conoce perfectamente bien y al cual ya hemos hecho referencia. Y si bien es cierto, ellos nos ayudan, este, no podríamos poner condicionamientos, no deberíamos tener condicionamiento de ninguna especie para erradicar ese mal de nuestro país. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los mecanismos que tenemos que utilizar es la interdicción aérea. Perfecto, eso quisiera, quisiera que usted se ampliara en, y vamos a preguntar, ¿qué opinión? Todos los países del mundo tienen en sus constituciones, y el Perú también lo tiene, la inviolabilidad de su terreno y la soberanía sobre su, sobre su área de influencia, sobre todo su país, ya sea en tierra, en el aire, en el mar, etcétera. ¿No es cierto? ¿Qué pregunto yo? Si en este momento entrara una avioneta volando a cien pies sobre el mar, o sobre el terreno, e incursionara en cualquier estado de los Estados Unidos, ¿qué cosa va a hacer la Fuerza Aérea Americana? Primero va a pedir que se identifique, si no se identifica, va a seguir todo un protocolo, y al final, si no hace caso el avión, ¿qué cosa va a hacer la Fuerza Aérea? ¿Lo va a derribar? Pero al decir esto, usted confirma de que el Perú, pues, no tiene soberanía sobre su espacio aéreo, porque existe este concepto ahora, dicho por el premier Otárola y el ministro de Defensa, Chávez, de que existe este concepto, que es un coximorón de la intersección aérea no letal. Claramente, eso ofende a muchos peruanos, usted se dará cuenta de eso. Me parece perfecto, perfecta la palabra que usted ha utilizado, ¿no? Es un oximorón, porque explíqueme usted cómo va a haber una interdicción no letal sobre un blanco que es, o una aeronave que es declarada una aeronave hostil. La ley peruana dice, la ley peruana 30339, dice que si una aeronave está cometiendo, o se sospecha de que está cometiendo ilícitos, como por ejemplo, despegar de un aeropuerto clandestino, sobrevolar sin plan de vuelo, sobrevolar sin identificación, que es lo que normalmente se utilizan este tipo de aeronaves, debe de ser reportada y deja de ser considerada una aeronave civil para considerarse una aeronave hostil, porque está efectuando actos hostiles, y si se presume que tiene, si está saliendo de un aeropuerto no controlado o ilegal, y desde el cual se hacen actividades de narcotráfico y tiene droga embarcada en la avioneta, entonces pasa a ser una avioneta o una aeronave hostil, y cuando una aeronave es declarada hostil, hay todo un procedimiento para efectuar la interdicción de la aeronave, y ese procedimiento, si en los cinco pasos, o en los cuatro pasos anteriores, que son la identificación, la identificación visual, radial, lo combinan a aterrizar en un aeropuerto controlado donde tiene que ser auscultado por la policía y la fiscalía, etcétera, etcétera, y el piloto no obedece a la fuerza armada, entonces el último escalón es la neutralización de la aeronave, y si uno le dispara una aeronave, y le da una aeronave, lo más probable es que esa aeronave termine en el suelo, porque no es como como otras actividades en las cuales un carro se puede detener, en el caso de un asalto a un banco, el tráfico de drogas, etcétera, una aeronave si no hace caso, qué cosa va a hacer, si está violando su espacio aéreo, si está declarada como una aeronave hostil, perdón, una aeronave hostil, entonces yo pienso que esa aeronave debe ser derribada, porque está, estás infringiendo el principio de soberanía de un país, entonces lo que nuestros políticos tienen que hacer es no pelearse con el sistema, sino ir y explicar esto, porque al final esa droga que está saliendo del Perú va a terminar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa o en otros países del mundo. El problema creo yo que es que no hay consenso dentro de las fuerzas armadas con lo que usted dice, el almirante Cueto opina igual que usted, el almirante Montoya opina igual que usted, pero sabe que hay dos generales de la FAC, no vamos a mencionar nombres que están de acuerdo con esta intervención aérea no letal, hay un general del ejército también, entonces si no hay consenso dentro de las mismas fuerzas armadas peruanas, esto no va a llegar a ningún lado entonces. Bueno, yo no puedo armar, yo no puedo hablar por las fuerzas armadas peruanas porque no me puedo arrogar esa capacidad. Yo soy un oficial en retiro que simplemente hablo con un estribado en el en el común, en el sentido común, perdón, disculpe, el sentido común, que a veces no es el más común de todos los sentidos. El tema de la interdicción no puede ser letal per se. La interdicción tiene un proceso, pero que si este se desencadena y llega al último paso, tiene que ser utilizado las herramientas que la ley peruana permite. Entonces cualquier cosa fuera de la ley sería ilegal, pero si está dentro de la ley, entonces uno tiene que apelar a lo que la ley establece. Ese general del ejército, ese general de la fuerza aérea parece que no hubiesen leído la ley, porque en el último caso, en el último escalón, en el quinta, en la quinta fase de la interdicción, y lo hace Estados Unidos también, y lo hace cualquier otro país, si la aeronave no hace lo que la autoridad le está diciendo que haga, pues es neutralizada, y eso debe hacerse. Si no, mire lo que pasó en el 9-11, ¿no? Si hubiesen detectado esa aeronave con tiempo y lo hubiesen neutralizado, no hubiese pasado el 9-11. ¿Usted, al poder leer noticias en inglés, sabrá de que existen muchas teorías en cuanto a que el mismo gobierno norteamericano estuvo involucrado o eso, pero es problema de ellos? Bueno, eso ya es entrar en una subjetividad y en una segunda derivada del suceso, pero al final de todo, los nucleares aquí, había una violación del espacio aéreo en una aeronave declarada hostil. Esa aeronave no sigue los procedimientos que están establecidos en la ley, pues hay que activar la ley. Nada más. Vamos a transmitir un video de minuto y medio, dos minutos, donde una periodista habla de que se opone a la compra de pertrechos militares para las Fuerzas Armadas, y la respuesta que el general Kiabra da en otro programa dicho por esta periodista, y la razón por la cual se lo ponemos es para que usted haga una especie de, ¿cómo se dice? Assessment, perdón usted, de lo que piensan los medios de comunicación peruanos en cuanto a la compra de pertrechos militares por los peruanos. Va a durar exactamente un minuto con 12 segundos y ahí va. La economía no es un miope, ¿no? Él analiza en qué voy a gastar la plata. Y mira, y eso hablo por... O sea, yo prefiero, perdónenme que lo interrumpa, congresista Chaput, además usted es un hombre muy serio, prefiero gastar dos mil cien millones de dólares en luchar contra la pobreza extrema de Huancabelica que en comprar helicópteros rusos. De acuerdo, pero te voy a... Por Dios, yo no estoy en guerra. Te voy a... Hay gobiernos, hay gente que analiza de afuera y dice, debemos reducir las fuerzas armadas, el ejército, sí, o sea, cinco fronteras, ahora, se cuestionan las adquisiciones. Y si no tuviéramos estos aviones, estos helicópteros y este buque logístico, ¿con qué desplazas tú las ayudas? Acá lo que el Perú necesita son más aviones, más helicópteros para que puedan estar distribuidos en las regiones, para que cada región tenga su reacción inmediata. Pero es en estos casos cuando recién nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de tener más... Sí, pero pasa esto y te vuelves a olvidar. Y te olvidas del soldado, y te olvidas de los oficiales, y te olvidas de toda la situación que estamos viviendo. Tienes más de mil oficiales que lo vienen correteando por haber defendido al país durante 20 años. Bueno, quisiéramos un comentario suyo al respecto, porque esto ya es, va de décadas, de que los medios de comunicación en el Perú se oponen a cualquier, cualquier compra y quieren tener, para las Fuerzas Armadas quisieran tener una defensa civil más bien. ¿Usted podría, sin mencionar canales o nombres, de que hay un poder detrás de esto? Por ejemplo, el Foro Económico Mundial. Bueno, a ver, independientemente de las personas, porque acá no vamos a personalizar. Por supuesto. No vamos a individualizar las respuestas o los comentarios de las personas. Pero lo que sucede en el Perú es que el Perú tiene un serio problema de comunicación, intercomunicación. Tenemos tres mil kilómetros de carretera, perdón, de 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 costa, de norte a sur del Perú, corre de norte a sur, una sola carretera que lo que lo comunica. Tenemos una una comunicación entre Lima y el centro del país, una sola carretera que lo comunica. Tenemos ahora en el norte, el Iza Norte, el Iza Sur, es una carretera que se hicieron y que son las únicas carreteras entre comillas de penetración, además de la carretera central. Entonces, no tenemos un sistema de trenes, no tenemos un sistema de comunicación a través de 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 los puertos del Perú que sea fluida, ¿no? El cabotaje es casi cero en el Perú y la interconexión en el país cuando sucede una desgracia es casi nula. Entonces, en el momento que se se sobreviene el problema, como por ejemplo, el fenómeno del niño al cual nosotros estamos constantemente siendo azotados durante más o menos una periodicidad de cuatro años o algo por el estilo, que rompe todo el sistema de comunicaciones, hace que la ayuda a los pueblos tenga que ser hecha a través del sistema logístico de la Fuerza Armada. Y si usted decrimenta constantemente el sistema logístico de la Fuerza Armada, no va a poder ayudar a la población. Nuestros helicópteros en la mayoría no son helicópteros de combate. Así es, son de transporte. Son helicópteros multirol. Sí. Pueden utilizarse en combate, sí, pero la mayoría son de transporte personal. Nuestra fuerza aérea también, la fuerza, la aviación del ejército también, la policía aérea también. Entonces, tienen un doble rol, tienen un rol lógico de defensa nacional y lucha contra contra el narcotráfico y la criminalidad, en el caso de la policía, pero tienen un importante componente de acción social sobre la población. Entonces, lamentablemente, esta narrativa, que una narrativa es un cuento, generalmente deforma la realidad, de que la Fuerza Armada gaste ingentes cantidades de plata para comprar armas y si no estamos en guerra, por ejemplo, no es tan alineado con lo que realmente sucede, porque en la otra mano, como se dice en Estados Unidos, en The Other Hand, cuando se sobreviene el problema, lo primero que piden es que salga el soldado, que salga la gente de la Fuerza Armada, que venga el policía y que salve al Perú. Y cuando termina la desgracia, el soldado es olvidado, el policía es enjuiciado y el mundo continúa y la restricción a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es cada vez mayor. Entonces, hay un componente aquí de desinformación muy potente. Nosotros vivimos en este Perú, en este momento, en conflictos de baja intensidad a lo largo de todo el país, de cuarta generación, lo defino yo así, porque tienen un componente muy fuerte de información y de desinformación. Así es. Que tratan de desacreditar el trabajo de las fuerzas del orden de nuestra Policía Nacional y de la Fuerza Armada. Y a través de eso, mermar a la capacidad operativa de las fuerzas del orden, para poder subvertir en algún momento el orden democrático que existe en este país. Y lo hizo el último presidente que tuvimos y que en este momento se encuentra preso. Sí. Que dio un golpe de Estado, que se dedicó desde que tomó el mando a fracturar a los sistemas, a fracturar la institucionalidad desde adentro, haciendo una incursión con elementos no preparados en todo el sistema del Estado. Y también la Fuerza Armada y la Policía Nacional fueron producto de esta cooptación del sistema desde adentro. Entonces, no podemos ser tan simplistas en una en un análisis si no estamos viendo el entorno. La Fuerza Armada del Perú no es una Fuerza Armada ofensiva, es una Fuerza Armada defensiva con una proyección muy fuerte de componente social y bienestar sobre su persona, sobre su población. Y ese es el concepto. Entonces, las máquinas que tenemos nosotros, el 80% de las máquinas que tenemos nosotros son de transporte, para ayudar en este concepto de desastres cuando vayan a suceder. Por eso es que el sistema de defensa nacional, perdón, el sistema de defensa civil, que es parte del sistema de defensa nacional, depende del Ministerio de Defensa, porque son los activos y la logística de la Fuerza Armada la que apoya el bienestar de nuestra población. Perfecto. Realmente apreciamos muchísimo su honestidad y su comentario al respecto. En diciembre del 2020, Chilevisión sacó un especial, medio raro, antes de la Navidad, diciendo de que había la posibilidad de que un submarino peruano había sido hundido en 1976, del cual conversamos con el almirante Cueto al respecto. Ellos hasta ahora no han mostrado ninguna evidencia y solo se basan en que yo escuché, que yo miré, etcétera. ¿Usted tiene conocimiento al respecto de que lo que ellos claman de que se hundió un submarino peruano en el 76? ¿Qué nos podría decir al respecto? Bueno, yo lo único que le podría decir es que eso es falso. Perfecto. Porque ahora no tenemos que ir a mucha investigación. Existe un documento que es público y es un libro, una publicación que se llama el James Fighting Ship y nosotros hemos tenido nuestros submarinos, nunca han bajado en el efectivo y han ido algunos siendo dado de baja en su momento de acuerdo al ciclo de vida, pero nunca tuvimos una pérdida bruta de un submarino en el efectivo de la fuerza de submarinos del Perú. O sea que eso es un mito o es una leyenda urbana que posiblemente haya sido fabricada con algún fin psicosocial, no lo sé. Estoy elucurando, pero la realidad es que eso no es exacto, no es real, es falso. El almirante Cueto está de acuerdo con usted y el fin psicosocial fue de que en mil novecientos setenta y cinco la fuerza naval peruana dañó un submarino chileno y fue averiado a sus costas y la razón fue porque este submarino estaba navegando en aguas peruanas sin haber salido, sin haber sumergido. Y como cualquier país soberano, si es que el submarino no sale a flote cuando va a navegar, es un acto de guerra. ¿Usted sabe de que el submarino chileno fue dañado en el setenta y cinco? Bueno, los procedimientos de navegación de paso inocente de un buque, bueno, se le dice buque, pero es un submarino catalogado como un buque. Sí, 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 perfecto. En un submarino, en cualquier país del mundo, es navegando en superficie, no navegando en inmersión. Cualquier submarino, cualquier contacto que sea detectado en inmersión, es declarado inmediatamente un acto hostil. Sí. Como lo es una aeronave, como anteriormente hemos explicado, haciendo actividades de índole ilícito y haber ingresado al país sin autorización, sin plan de vuelo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué cosa es lo que corresponde hacer ante una aeronave o un buque que está catalogado como hostil? Hay que repelerlo. Y así de fácil es. Y esa, y esa, y eso es lo que, lo que corresponde y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero usted podría decir, como el almirante, cuento que lo ha hecho públicamente, que el Perú dañó un submarino a Chile en en mil novecientos setenta y cinco, fue averiado navegando sus costas. ¿Usted sabría algo al respecto o no? Bueno, yo en el año setenta y cinco todavía no había ingresado a la Marina, no soy tan viejo. Pero tiene amigos, obviamente, que le habrían contado al respecto, ¿no? Bueno, lo que le cuentan los amigos, usted sabe. Quedan entre amigos. Quedan entre amigos. Una buena salida. Quisiéramos que usted escuche al capitán de navío, Javier Olivares, que es submarinista. Él declaró algo bien interesante acerca de la posibilidad de que el Perú tenga de poder construir sus propios submarinos. Vale la pena ver su video. El video es de un minuto con cincuenta y cuatro segundos. Y si creó, por las, por las visitas que tuve al, a los submarinos, al sobre todo el Epechipanat, cuando se les retiraron todos los elementos. Uno entraba a bordo y solamente había casco. No había nada más. Al se había sido retirado todo. Entonces, la fuerza de submarinos ya está efectuando el estudio de Estado Mayor, lo tiene bastante avanzado, y lo que debe ser la nueva unidad submarina. Una nueva unidad submarina que esté a por de con los adelantos tecnológicos y con las necesidades que tenemos como país. Tenemos, por ejemplo, unas nuevas amenazas. Ahora, muchas, mucho se habla de las flotas extranjeras que se encuentran fuera de las 200 millas. Es una muy buena oportunidad para que uno unidad submarina haga labores de vigilancia, por ejemplo. Y ya, también, yo creo que con esta experiencia ganada, y en lo que se viene para el CIME, para la producción naval, estar, vamos a estar en la capacidad para poder construir nuestras propias unidades. Quizás, primero, con un diseño extranjero probado. No. Como han comenzado todos los países, construyeron sus unidades. Brasil lo hizo, construyendo primero los 209 de diseño alemán. Ahora está construyendo los ECORPN, también que es un diseño francés, pero ya están dando el siguiente paso, que es construir un submarino de diseño propio. Yo pienso que estamos en plenas capacidades, o en el corto tiempo, vamos a estar en plenas capacidades, para poder reemplazar estas unidades que están siendo modernizadas con unidades construidas en nuestro astillero. El día que los peruanos vieron este video, creo que hubo fiesta nacional. Pero, el almirante Cueto y el almirante Montoya, dando un comentario al respecto, dicen que el capitán, que lo conocen, es un poco optimista, y puede ser que esto empezaría de acá a 10 años, como mínimo. ¿Qué opinión le merece al respecto? Bueno, poner una frontera de cuándo comienza, o cuándo no va a comenzar, o el nivel de optimismo, bueno, es subjetivo, pero no nos tenemos que sorprender de que Perú pueda construir buques y de guerra, porque ya lo hemos hecho. En una oportunidad, tuvimos acá la construcción de dos fragatas Lupo, a través de la ayuda tecnológica de Italia, y logramos colocar en el agua, y hasta hace poco estuvieron en servicio, dos fragatas Lupo hechas 100% en el Perú. También acabamos de botar al mar los últimos dos buques multipropósitos, el Pisco y el Paita, que también han sido 100% hechos tecnología peruana. Tuvimos un buque de investigación científica, el Humboldt, que también fue hecho en el Perú. Tenemos el buque Insignia, perdón, el buque Abela más grande del mundo, bueno, segundo más grande del mundo, que también ha sido hecho en el Perú. Nuestra fuerza submarina fue la fuerza más grande y más activa de toda Sudamérica, es la fuerza más grande y más activa después de Brasil en ese instante, pero en este momento, en un momento fuimos las fuerzas más poderosas de submarinos en toda Sudamérica, y brasileros, ecuatorianos, y bueno, hemos tenido oficiales también que se han ido a prepararse a Alemania, tenemos un intercambio con Alemania constante de submarinistas, nuestros equipos de submarinos son utilizados en los eventos que, por ejemplo, hace Estados Unidos, en el cual invitan a un submarino peruano casi todos los años a hacer el Cypherx allá. Entonces, no, yo, bueno, definitivamente lo único que nos frena es la capacidad de generar fondos para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, pero no creo que sea la falta de tecnología, porque la tecnología existe y la ayuda a través de cooperación internacional con otras armadas del mundo podría llevarnos sin ningún problema a construir un submarino en el Perú, pero lamentablemente en este momento estamos en un proceso de repotenciación de submarinos, donde hemos cortado el casco resistente de un submarino, y no muchos países tienen la capacidad de hacerlo, y menos en Sudamérica, y estamos repotenciando el submarino, y como se vio ahí, en este video, el submarino prácticamente se ha quedado solamente el cascarón y está siendo rehabituallado otra vez, a través de la tecnología del Perú, y por supuesto con equipos que no necesariamente son solamente el Perú, sino también viene de otros países del mundo, pero este es un tema de importación y uso de tecnología que es que se encuentra en el mercado y se utiliza y se coloca de acuerdo a las capacidades que uno tiene, o sea que yo creo que lo único que nos ata un poquito, y este optimismo al cual se refiere el almirante, o los dos almirantes a los cuales usted me ha mencionado, van por el tema de la capacidad de generar el recurso que podría llevarnos a meternos en un proyecto de esta naturaleza, y ojalá que lo pongamos a hacer de acá a 10 años, de repente un poco más, o de repente menos, yo creo que el principal hito que hay que sobreponer, sobrepasar acá, es el financiamiento para poder hacerlo, podríamos hacerlo por el sistema offset, por ejemplo, podría ser un mecanismo a utilizar. En esta inversión hay estudios de que si se construye un submarino en el Perú, incrementaría el producto bruto interno del Perú por un 1%, por la mano de obra y las cosas que se utilizarían, es un outbrainer, es una inversión muy buena. Es un win-win, porque al final se potencia la economía del país, se potencia la tecnología de la Fuerza Armada, al final la tecnología de la Fuerza Armada rebota de todas maneras en el ámbito civil, entonces, y la capacidad de, por ejemplo, desarrollar soldadura de precisión, soldar un casco resistente, armar un casco resistente no es una cosa simple, es un proyecto bastante complejo y que definitivamente va a desarrollar tecnologías que al final van a impactar en el producto bruto interno, como usted mismo lo dice, ¿no? Bueno, el Perú cuenta con seis submarinos, cuatro clases en gamos, a 209.202, 209.100. ¿Usted piensa de que al final de esta década se va a poder reemplazar estos dos submarinos a 209.201, o el Perú definitivamente se va a quedar con cuatro submarinos a final de la década? Bueno, yo creo que, bueno, no solamente creo, sino estoy completamente seguro de que nuestra intención es modernizar lo que tenemos en este instante, porque ya tenemos la capacidad de hacerlo, pero con vista a renovar nuestro parque, no solamente de submarinos, sino de diferentes, este, de, de, de toda la tecnología militar, ¿no? Sí. Entonces, este, lo, la mayor cantidad de opciones que podamos tener que permitan que el Perú tenga una menor dependencia técnica del extranjero para hacerlo, ya sea en el campo marítimo, aeronaves, o, 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 o terrestre, es lo que nosotros debemos de tender a potenciar, porque al final eso redunda en la, en la economía del país, y en la tecnología. Entonces, definitivamente tenemos que renovar unidades, y a eso es lo que tenemos que apuntar, y tener, tenemos que hacer todos los artilugios que podamos hacer en la economía de nuestro país, para poder generar recursos que tiendan a esto, ¿no? Pero siempre con un concepto defensivo, no con un concepto ofensivo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué opinión le merece la pronta modernización del astillero, ah, en el Callao, a que el ministro de economía lo ha anunciado que se va a realizar en el, a, a finales de año, noviembre, diciembre? Ah, hay muchas preguntas, ah, de personas que lo conocen, que nos han escrito, inclusive, diciendo cuál es su opinión, ah, acerca de una especie de alianza con los coreanos para hacer semejante proyecto. Bueno, las alianzas se pueden realizar con cualquier, con cualquier país del mundo. Con Corea hemos tenido una interacción muy potente, últimamente hemos recibido donaciones de buques de ellos, y hemos preparado los buques, y acá les estamos dando mantenimiento a los buques que ellos también nos han, nos han dado, y, y la tecnología coreana está insumiéndose en, en, en la milicia, por lo menos en la Fuerza Armada, en el lado de la Marina, y que es válido, porque es una tecnología avanzada, y que nos está permitiendo ampliar nuestra capacidad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener la, la, la flexibilidad de utilizar diferentes agentes que nos puedan ayudar a potenciar nuestra capacidad, y, y, y si eso hace que, que impacte positivamente en nuestro, en nuestro, en nuestra capacidad de producción, eso va a impactar positivamente en el país, de todas maneras, ¿no? Hay personas que, al saber que usted iba a venir, parece increíble las preguntas acerca del puerto de Corío, no sé por qué quieren transmitirle esta pregunta, pero ellos se ponen de acuerdo en esto. Existe una posibilidad de que la Marina de Guerra del Perú pueda asistir al gobierno regional de Arequipa para que este proyecto salga. Sabemos de que es de interés nacional, pero siempre hay noticias desde Arequipa que el mismo gobernador arequipeño dice que sus manos están atadas, hay gente que cree que es corrupción, qué sé yo, pero, ¿qué podría ser? Creo que poco, pero den, denos su opinión, por favor, la Marina de Guerra del Perú, en cuanto a este proyecto. Mire, la Marina de Guerra del Perú no tiene una injerencia directa sobre este proyecto, porque este proyecto es un proyecto que tiene que ver con inversión privada, tiene que ver con este, eh, desarrollo de la economía, la oferta y la demanda, es, es un tema que no puede ser manejado por la Marina, pero sí, eh, es interés de la Marina, eh, aumentar el potencial nacional, ¿no? Y tener un puerto de esa naturaleza, yo creo que no va a ser más que beneficiar al Perú. No estamos realmente conceptuando el verdadero nivel de, eh, de, de potencia que puede tener un proyecto de esa naturaleza, no solamente por el puerto per se, el puerto necesita de muchos periféricos. Así es. ¿No? Van desde manejo de grúas, este, patios de maniobra, capacidad de logística para habituallar a los buques, va por el tema de almacenes, este, adelantados, puertos secos, etcétera, etcétera, que redundan positivamente en la economía del país. Usted se imagina cuál va a ser el impacto de Corío en el momento que se construya. Si podemos sacar, por ejemplo, toda la carga del sur de Brasil a través de Arequipa. Usted se imagina la capacidad que va a haber y la necesidad que va a haber cuando se metan en el sistema logístico del Perú más de un millón de contenedores, un movimiento de esa naturaleza, la cantidad de camiones, grúas, choferes, restaurantes, grifos, grifos es combustible, ¿No? O sea, bomba de combustible, talleres, hoteles, etc, 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 todos los periféricos que vienen alrededor, eso va a voltear 180 grados la economía que se está viviendo en este momento. Lo que está sucediendo en este instante en Chancay, vaya usted a comprar un terreno en Chancay y el centímetro de tierra ahí vale más que un terreno en cualquier parte del Perú. Sí, sí. Entonces, el impacto positivo que ha tenido la misma población que vive alrededor de todo esto es inmenso, no lo estamos sensando, y si esto lo combinamos con zonas económicas exclusivas, perdón, especiales, estas zonas económicas especiales que permitan que haya un nivel de transformación de la materia prima del Perú para que pueda ser luego exportada a través de esos puertos, como por ejemplo en el sur, podríamos poner una zona económica especial en Puno que permita transformar el litio que se encuentra en ingentes cantidades en este momento en la naturaleza, y en vez de exportar litio, coordinemos por ejemplo, con Tesla para poder exportarle las baterías que ellos necesitan de litio y que las baterías se hagan en el Perú, y yo no te vendo litio, te vendo la batería, y eso, ese nivel de transformación va a generar un impacto positivo, pero exponencial en la cadena de valor en el Perú, y entonces en el sur podríamos generar una fábrica de baterías de litio, que de frente alimenten a la demanda que va a tener que satisfacer México, porque México ya firmó el contrato con Tesla para poder hacer los carros de Tesla en México, entonces nosotros le vendemos a México las baterías y no el litio. Podrá creer que... Es una cosa tan simple como esto, entonces no estamos censando la potencia que va a haber con una cosa de esta naturaleza, porque vamos a tener la zona económica especial, vamos a tener el puerto para poder exportar, vamos a tener el commodity, y vamos a tener en adición un valor agregado. Entonces todos estamos ganando. A la región del sur del Perú podrían decirle que un presidente comunista como hablo en México, le gusta el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en este momento, por ejemplo, una congresista comunista ultranza que tiene propiedades de más de aproximadamente terrenos o casas de dos millones de dólares en Estados Unidos. O sea, esta gente normalmente extrapola este discurso de la igualdad y del pueblo, y sin embargo tienen casas en Estados Unidos. Bueno, y de eso tenemos un montón de... Pero ahora en el Perú tenemos a una que es congresista. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Había una periodista en los noventas, su nombre fue Vicky Peláez. Vicky Peláez se fue a los Estados Unidos como refugiada peruana, ella, y pidió asilo diciendo de que el gobierno del Perú la ha acusado de terrorista. Ella trabajaba en Frecuencia Latina. Habrá muchas personas que podrán recordar de ella. Los Estados Unidos no solamente le aceptó el asilo, sino con el tiempo ella se hizo una ciudadana norteamericana y ella se compró una casa de un millón de dólares en New Hansher, que es caro en New Hansher. Y crean o no, de que uno puede pensar que una periodista como ella ya podía haber realizado su vida, ella espiada para los rusos, la FBI la capturó y la deportó y le quitó su casa, le quitó todo. Es decir, no puedo entender a las personas que tienen, que creen en el comunismo, pero al mismo tiempo les encanta el capitalismo realmente. Y ha sido un comentario entre paréntesis que nosotros no queremos meternos en la vida política del Perú. Ella es un ejemplo clásico, ¿no? Acordémonos que ella también fue apresada. Sí. Ella fue apresada con cargos por conspiración para actuar como agente de espionaje de Rusia. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es un duble discurso y es una vez más vuelvo a repetir la palabra narrativa, una deformación de lo real para vender un discurso totalmente ayornado a lo que ellos quieren proyectar, utilizando muchas veces las necesidades de la población. Hay una persona que se llama Julio Silva, él dice ser un sobrino del almirante Arturo Calisto Morey, y tiene esta pregunta para usted. ¿Qué asociación nos convendría para los para las fragatas multimisión OPB y submarinos? Él se refiere a qué país usted cree que sería conveniente para el Perú. Yo le mando un saludo a Arturo porque lo conozco, es este, el almirante Arturo Calisto fue mi, el hermano de mi padre. Ok. También oficina de Marina, bueno. Este, mira, depende de qué cosa es lo que nosotros vamos o o quisiéramos construir, ¿no? La asociación viene dependiendo del expertise. No es lo mismo construir una fragata multirrol que construir un submarino, por ejemplo, ¿no es cierto? Así es. Entonces, son tecnologías diametralmente opuestas y cada país tiene expertise que son diferentes a los de otros, ¿no? Pero yo personalmente puedo estar equivocado y suele suceder, pero espero que no me equivoque ahora en lo que voy a decir, pero yo optaría cualquiera de esos, este, esos proyectos, hacerlos con un estándar OTAN antes de irnos al bloque soviético, ¿no? Ya. Cualquier país que sea OTAN. Perfecto, perfecto. Usted cree, bueno, en la escuela de submarinos en el Perú muchas veces recibe estudiantes de Colombia y Argentina. ¿El Perú recibe, esto es parte de acuerdos que hace con los países o al igual que en los Estados Unidos cuando va un submarino para hacer ejercicios en Norteamérica, recibe una compensación económica? Cuando vienen estudiantes de otros países al Perú, ¿se le paga al Perú por esto? No. Ok. No, no, no. Esto es, esto es, esto es producto de intercambios. Sí. Lo que generalmente sucede es, ok, yo mando un estudiante a un país y el país envía uno, no necesariamente para estudiar lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo lo mando, en mi caso, a mí me enviaron a estudiar el curso de Navy Seal, ¿no? Y el Perú tuvo que pagar mi instrucción. Sí. Hay otros que, por ejemplo, mandan un oficial a la escuela de submarinos de un país X y ellos mandan un oficial a la escuela de submarinos del Perú y al final cada uno corre con el costo de dar la instrucción a su alumno en el país como un intercambio, ¿no? Entonces, hay proyectos o, perdón, o convenios que se firman entre los estados y las marinas, en este caso, que estamos haciendo una, un trayendo a colación un tema naval, que permiten este nivel de intercambio y no todos son con costo, algunos son costo cero porque hay una contraprestación del servicio en otro lado, ¿no? ¿Cómo viste la relación con Chile en el futuro? En el 2015, tres suboficiales de la marina fueron acusados de espionaje y ellos paran espiando al Perú. ¿Cómo ve esta relación a futuro hacia el 2050? ¿Va a madurar? ¿Va a seguir igual? ¿Cómo la ve? Mire, los procesos de interacción de países, sobre todo fronterizos, siempre son complejos. Al final, tienen un, como usted dice, un proceso de maduración que en el largo tiempo tienden a estabilizarse, pero siempre un país va a priorizar sobre cualquier otra cosa sus intereses, más allá que la amistad, más allá que la que la que la que la fluidez en las relaciones interpersonales, ¿no? Lo que tenemos que lograr hacer aquí es orientar bien nuestros esfuerzos como pueblos para desarrollar primero a nuestros países, en vez de estar preocupándonos en meter la nariz en otro país, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos priorizar. En este momento en el Perú, por ejemplo, tenemos una clase media muy reducida, una clase pobre muy aumentada, y una clase extremada pobre, extremadamente pobre, mucho más, mucho más, este, potenciada que lo que teníamos antes. Producto de este último, esta última incursión en esta aventura, este, ultraizquierdista, con un presidente que destrozó el país, tenemos a portas en este momento un proceso de crecimiento que va casi, no, ni siquiera va a llegar a un punto, y en un proceso de inflación que lo vemos todos los días, por ejemplo, le traigo rápidamente, antes un kilo de limones, ¿no? Costaba cinco soles, el día de hoy está costando veinte. Ok. Entonces, en vez de estar preocupándonos en meter la nariz en otro país, lo que tenemos que estar haciendo es meter la nariz en nuestro país y solucionar estos problemas que tienen, generan unas desarmonías en el, en el devenir del país, crea unas brechas sociales que, que, que son las que tenemos que amenguar, ¿no? ¿Usted cree que alguna vez el monitor Huáscar, como un acto de que las cosas quedaron en el pasado, se hunde en el fondo del océano, como fue el deseo del almirante Grau, y Chile diga, bueno, lo pasado, pasado, estás, hundimos este monitor, y las cosas entre el Perú y Chile en sus relaciones geopolíticas mejoren? Bueno, yo no creo que las cosas, las relaciones geopolíticas en, en el, entre Perú y Chile partan o pasen solamente por el hundimiento o el mantenimiento del monitor Huáscar a flote, ¿no? Ok. Yo creo que esto es un tema que va un poco más allá, hay intereses comunes entre los dos países, hay cosas que debemos de, de priorizar y no entrar en unos chauvinismos hasta cierto punto innecesarios, ¿no? Eh, en Estados Unidos, perdón, en, en, en Europa, han vivido conflictos, guerras mundiales, enfrentamientos entre países que dividieron la región, enfrentaron a los europeos, murieron millones de personas, cosa que no sucedió entre Perú y Chile, y sin embargo, el día de hoy hay países que son parte de la misma comunidad europea, ¿no? Y que están buscando un bien común. Entonces, yo creo que debemos apuntar a potenciar lo que nos une y no a mantener avivado lo que nos separa. Perfecto. Hay cientos de personas que nos están viendo y muchos de ellos quisieran hacerle alguna pregunta. Si usted podría regalarnos cinco minutos para, antes de despedirnos, ellos con mucho respeto quisieran hacerle estas preguntas, ¿estaría bien para usted? Yo no tengo ningún problema, todo el tiempo que usted desee. Perfecto. Edgar Franklin, a Gómez Borja, hace la siguiente pregunta. El astillero CIMA tiene suficiente espacio para expandirse conforme al interés y necesidad del país, o ya quedó estrecho ya? No, el astillero CIMA tiene una capacidad de crecimiento, pero tenemos que ver que solamente el CIMA no queda en el callao. O sea, mucha gente conceptúa de que el CIMA es solamente lo que ven en la draga, que ven en el callao. La maestranza que está en el callao, no solamente eso es el CIMA. El CIMA también tiene un local en Chimbote, al norte de Lima, y tiene otro en la selva, que tienen capacidades muy potentes y que cada uno complementa de una u otra manera la capacidad de producción en el CIMA. El CIMA en ese momento produce casi al 100%, está en un proceso de repotenciación y construcción de muchas naves que van a ser utilizadas en los guardacostas en el Perú. Sí. Y en el CIMA, a través del CIMA se han construido mucho, la mayoría de los puentes, por ejemplo, que existen en el, a lo largo de la costa y en la selva del Perú. Entonces el CIMA no solamente es una entidad que está orientada al transporte, perdón, a la construcción metalmecánica o marítima de la Fuerza Armada o de la Marina, sino que extrapola su capacidad hacia el bienestar nacional, ¿no? Guadalupano es el nombre que se ha puesto, dice, bueno, hace esta pregunta para usted, se ha venido informando sobre adquisiciones para las Fuerzas Armadas como los blindados 8x8, aviones, construcción naval, etcétera. ¿Qué posición tienen los políticos del Congreso con respecto al tema? ¿Cuál es, es lo que usted cree que los políticos en el Perú piensan acerca de estas adquisiciones? Bueno, lo hemos visto en el mismo vídeo que usted proyectó, ¿no? Este, a veces hay una desinformación y a veces esta desinformación es acentuada por una, por una campaña de desinformación a propósito, ¿no? Por algunas fuerzas políticas. Los políticos siempre actúan con intereses partidarios o particulares o hasta personales. Entonces, hay fuerzas políticas que tienen como fin interior desvirtuar la capacidad o el trabajo de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas del Orden, ¿no? Entonces, no todo el mundo va a estar alineado con una adquisición militar, más aún, si es que no se explica exactamente cuál es el fin de esa adquisición. Por ejemplo, si vamos a comprar los helicópteros y usted dice, vamos a comprar helicópteros para el ejército, todo el mundo va a decir, pero si no estamos en guerra, ¿con quién nos vamos a pelear? Y el helicóptero al final es un helicóptero de transporte de carga que va a facilitar el transporte de, por ejemplo, las personas evacuadas en el fenómeno del niño. Entonces, uno tiene que explicar bien cuál es el fin ulterior de nuestra adquisición para que la gente lo entienda, ¿no? Álvaro Vargas Pacheco le hace una pregunta muy interesante, dice, ¿por qué el personal de tropa de la marina solo llega al rango de cabo primero y no sargento como en la FAB o el ejército del Perú? No, lo que él está diciendo no es exacto. Ok. Existen dos modos de ingresar a la Fuerza Armada para el personal subalterno. Uno es a través del servicio militar, que en este caso es voluntario, y otro es a través de las escuelas técnicas, que son dos procesos totalmente diferentes. La escuela técnica tiene una formación del personal subalterno que se orienta hacia nutrir los diferentes, los diferentes grados y diferentes puestos del personal en la carrera militar a lo largo de toda su vida. Y para poder ser eso, donde ahí pasan a ser sargentos que lo que en la en la en la marina se conoce como OM3, ¿no? Pero eso involucra tres años de escuela. Y una vez que se califican como electrónico, electricista, sonarista, carpintero, mecánico de taller, etcétera, una vez que terminan sus tres años de formación en la escuela técnica, pasan a ser suboficiales de tercera, que es lo que es un sargento. Y de ahí lleva toda su vida hasta llegar a técnico supervisor de primera, que es cuarenta años de carrera. O sea, el personal subalterno se puede formar por ese lado. En el otro lado son personal del servicio militar que ingresan al servicio militar voluntariamente por un par de años y si ellos quieren seguir en la carrera militar, tienen la opción de reengancharse y subir a cabo de primera y cabo de segunda y cabo de primera. Pero si ellos quieren seguir en la carrera militar, tienen que salir de ese sistema y postular a la escuela para poder ingresar como suboficial. O sea, son dos cosas diferentes. Había un error de concepto ahí. La última pregunta de parte de las personas que nos están viendo a Josper, es la siguiente pregunta. ¿Para el nuevo Macassar se comprarían nuevos LAP2? Bueno, definitivamente, si nosotros aumentamos nuestra capacidad de transporte, necesitamos tener que colocar algo en el buque de transporte, si no, lo contrario, no tendría ningún sentido. Pero los buques de transporte que nosotros estamos haciendo o la Marina ha construido, no solamente están hechos para transportar los LAP2, que son vehículos anfibios, sino para transportar carga en general. Y podría ser utilizado hasta, por ejemplo, en un concepto multimodal. En esos buques, usted puede ingresar o transportar un tanque, por ejemplo. No hay ninguna restricción para que no pueda transportar, por ejemplo, camiones. Y si mañana más tarde tenemos un fenómeno del niño que corta la carretera, podríamos embarcar los camiones en el Callao y llevarlos por mar hasta Paita o hasta Piura o hasta tumbes y desembarcarlos ahí y agarrarnos todo el problema de haber sido o de transportarse en una carretera que está interrumpida. Entonces, nuestra misión no solamente está orientada a transportar material bélico, sino a apoyar a nuestra ciudadanía y al bienestar de nuestro personal, de nuestra población, perdón. Esta es la última pregunta de parte de este canal. Hay muchas personas que quieren saber acerca del futuro del vicealmirante Francisco Calixto Villampietri. ¿Podría usted dirigirse a estas personas, por favor, y decirle a ellos qué se espera del vicealmirante en un futuro cercano, qué es lo que usted va a hacer, etcétera? Por favor, tome todo su tiempo. Bueno, yo tuve la oportunidad de, en este último periodo de Castillo, de liderar un una iniciativa ciudadana que se llamó Reacción a Perú, que tenía como finalidad oponerse al régimen nefasto, y no nos equivocamos, ¿no? Y de ahí comenzamos a tener una participación en la vida activa, política del Perú, con el fin de poder llevar a nuestro país otra vez a la paz y el desarrollo que necesitamos. O sea, la paz del Perú y el desarrollo que el Perú ha logrado descansa sobre el sacrificio, sobre la vida, sobre la sangre de muchos peruanos de bien que han hasta muerto por este país. No podemos darnos la licencia de quedarnos sentados en nuestra casa, viendo cómo el Perú se destruye por una horda de personas que están equivocadas y que lo único que están haciendo es retroceder al Perú a décadas hacia atrás, a una velocidad casi supersónica. Entonces, fue así que yo me animé a entrar en esta lucha por defender la democracia y restituir otra vez la paz que tanto trabajo y tanto sacrificio nos ha costado. Y en ese esfuerzo continuaré hasta que Dios me dé este vida para poder hacerlo y fortaleza para poder hacerlo. Entonces, si hay unas elecciones en el dos mil veintiséis, ¿a muchos peruanos esperan verlos como candidato en algún puesto público? Bueno, yo en este momento no estoy en ningún partido político, pero sí estoy trabajando en pos de lograr esta estabilidad en el país, en el lugar en que tenga que estar. Yo tengo en este momento unos proyectos personales que tienden hacia eso, pero vamos a ver qué cosa es lo que sucede. Nuestro país es tan cambiante y tan variopinto que cualquier cosa puede suceder el día de mañana, ¿no? Eso es cierto. Queremos disculparnos con el vicealmirante Francisco Calixto desde el principio. Nuestra conexión el día de hoy no ha sido la más óptima y de vez en cuando el video donde sale nuestro rostro no ha salido y sale solamente el logo. También a las personas que nos han visto, que están viendo el video, no es que no queremos poner a nuestro rostro, simplemente que no está funcionando el sistema como quisiéramos el día de hoy. Queríamos agradecer infinitamente al vicealmirante Francisco Calixto por su sinceridad, por haber aceptado esta invitación y quisiera que lo comprometamos para que en un par de meses volvamos a hacer esta entrevista. ¿Qué le parecería? Bueno, yo agradezco su paciencia a pesar de todos los problemas técnicos que ha podido sobrellevar la entrevista, cosa que me parece magnífico. Esa capacidad de resiliencia es lo que se necesita y yo estoy presto para apoyarlos cuando deseen. Esperemos que sea más rápido que dos meses. Llámeme cuando usted necesite llenar su parrilla con alguien que le falló de repente, pero no se preocupe. Yo estoy ahí para apoyarlo en lo que desee. Yo quiero agradecer sobremanera a toda la gente que ha tenido la paciencia de escucharme y mandarle un fuerte abrazo y estamos para servirlo. Bendiciones y cuídese mucho. Perfecto. Le prometemos que en cinco minutos le vamos a mandar el link en su correo electrónico para que usted pueda ver en su propio tiempo la entrevista completa. Muy agradecido y que pase un hermoso día lunes, vicealmirante.